Hola a todos, bienvenidos a la cocina de Lola Bravo Hoy os traigo un plato de pescado muy sabroso y muy sencillo de hacer y además poco visto y muy resultón Por otro lado, si aún no te has suscrito al canal te recomiendo que lo hagas porque es totalmente gratuito y siempre se aprende algún plato nuevo y algún truquillo de esos muchos, ya sabéis, de los que voy diciendo Por otro lado, si os gusta la receta que vais a ver es conveniente que la compartáis con vuestros allegados Bueno, vamos a ver el resultado final A ver... ¡Madre mía! ¡Qué jugoso que nos ha quedado! ¿Habéis visto? No tiene desperdicio Muy rico, muy bueno ¡Mmm! ¡Sabrosísimo! Está todo suelto, ¿habéis visto? El mero está como camufladito pero está debajo y esos langostinos puestos así encima ¡Qué cosa más buena! Bien, pues si queréis saber cómo se hace este plato no os perdáis ningún detalle ¡Dentro vídeo! Para la receta de hoy vamos a necesitar efectivamente dos porciones de mero porque voy a hacer dos raciones y tres dientecitos de ajo Por otro lado, comentar que vamos a necesitar anguriña, ¿vale? que todos le llamamos gula de manera errónea y unos langostinitos En este caso, yo tengo aquí unos cuantos y con eso nos vamos a aviar hoy como se decía antiguamente Bueno, pues el primer paso que vamos a seguir es efectivamente, pues, limpiar lo que es el langostino Limpiar el langostino la verdad que no tiene tampoco vamos, no es una tarea complicada lo que pasa es que también tiene sus cosillas Mirad, yo le estoy quitando lo que es toda la parte que va desde la cabeza hasta la cola no quitando ni la cabeza ni la cola con lo cual estoy pelando el cuerpecito A continuación, cuando ya está pelado lo que hago es introducirle el cuchillo para partir a la mitad pero solamente parto la mitad desde la cabeza y justo antes de llegar a la cola me quedaría quietecita, ¿veis? Así Estupendo Aprovechando también que voy a cortarlo con el cuchillo y demás es fundamental también que sepáis que ese cordoncillo negro que se ve muchas veces por fuera en este caso, que lo vamos a ver perfectamente lo vais a ver porque lo estoy pelando y se ve perfectamente se lo vamos a quitar porque cuando menos es un poquito desagradable pues verlo y demás, ¿vale? Y ya estaría Entonces, pues, limpiamos los langostinos todos iguales y ya está Una vez que los tengamos limpios los vamos a dejar reservaditos ahí y amigos vamos a comenzar pues con el primer paso para cocinar también nuestra receta primer paso delante de la sartén ahora a continuación ¿Vale? Como veis, ya estoy aquí ¿Veis? Es el cordoncillo lo quitamos eso es desagradable y ya estaría me falta este lo vamos a hacer de la mejor manera Como siempre digo los langostinos es mejor que los cojamos y los descongelamos de un día para otro ¿Vale? Aquí vamos aquí en todos los sitios los descongelamos dentro del frigorífico es decir, por la noche sacaríamos, por ejemplo del congelador los langostinos los dejamos que se descongele y ya lo tendríamos listo ¿Vale? Pues ahora a continuación como digo ya tendríamos también prevista el tema de la sartén con bastante aceitito por el tema de la gula y demás entonces vamos a picarle los ajitos le hacemos una rajita y demás y lo picamos como se ha picado pues toda la vida yo recuerdo a mi madre y a mi abuela perfectamente bien delante de la sartén picando y pelando las cosas pues así al aire sin tabla la tabla de un uso es cuando le vamos a dar un uso más más profesional si cabe ¿Verdad? Vale Bueno pues eso picamos lo que es los ajitos y aquí pues comenzaría pues el primer paso para nuestra receta de hoy ahora es cuando yo aprovecho y os digo queridos amigos si no os habéis suscrito a mi canal es importante que lo hagáis para que estéis informados de todas las recetitas que voy subiendo y también para que os enteréis también de los truquitos que hay en la cocina ¿Vale? os recuerdo que es totalmente gratuito solamente tenéis que darle a suscribirse y activar la campanita para que estéis informados absolutamente de todo por otro lado si tenéis alguna duda o alguna receta que os resulte imposible podéis dejar los comentarios abajo y un día de estos os haré la receta ¿qué os parece? esto es mejor que bien ¿eh? vale continuamos ahora habéis visto que el aceite ya cuando tiene una temperatura adecuada está caliente pues ponemos el pescado y vamos a esperar un poquito a que se vaya pues cocinando ¿de acuerdo? entonces ahora es el momento justo de echarle su sal para que vaya tomando saborcito y no se los quede soso ¿vale? porque una comida sosa tampoco bueno aunque para gustos colores también es verdad yo me gusta la sal mucho lo reconozco además los que me veis pues sabéis perfectamente que la sal pues la verdad es que me encanta me encanta vale pues me he tenido que cambiar de sitio porque se me empañaba con el directo estas son las cosas del directo bueno ahí tenemos nuestras gulitas que no son gulas que son anguriñas es verdad es verdad son anguriñas ¿vale? es un sucedáneo y esto pues lo hace con pescado y marisco y demás ¿vale? bien entonces una vez ya que se lo hemos echado ahora lo que tenemos que tener mucho cuidado y he visto que ahí se me ha pegado un pelín ¿vale? el pescado le vamos a dar la vuelta ¿vale? y lo vamos a hacer esto ahí ahora si me preguntáis Lola ¿no es más fácil que lo hagáis todo por separado? bueno sería mejor más fácil pero ya os digo yo que el sabor no va a ser el mismo entonces nosotros como queremos hacer un plato totalmente redondo y un plato que sea la caña de España exactamente la caña de España pues lo vamos a hacer así y así pues matamos dos pájaros de un tiro no ensuciamos tanto porque os recuerdo que aquí la que friega soy yo y además el sabor el sabor es brutal el sabor que le da ya os digo yo que es magnífico bien os cuento que si quisiéramos también podríamos echarle una guindillita o una cayena para que darle y aportarle ese toque de ese toque de picante eso ya lo hacéis vosotros como más os guste que os gusta el picante le echáis que no os gusta o no os apetece no le echáis ¿habéis visto que fácil? esto es que así este canal de cocina tiene las cosas fáciles y yo creo que bien explicadita ¿habéis visto? ahora le he hecho el toquecito mágico efectivamente para darle un poquito más de sabor le vamos a echar una pastillita de abecrén de pescado para potenciar el sabor sobre todo no en sí por el pescado sino por la anguriña la gula ahora depositamos los langostinos encima y efectivamente ahora lo que tendríamos que hacer es exactamente bautizarlo un poquito echarle un poquitín de agüita para que todo se vaya cocinando y cada ingrediente que hemos puesto con tantísimo cariño en nuestro plato suerte su sabor y hagamos un plato como he dicho redondo ahora a continuación pues lo que toca es tener un poquitito de paciencia y esperar a que sobre todo los langostinos pues cambien de color y se vayan cocinando yo siempre me gusta mucho tapar las cosas porque la verdad que se cocinan bastante antes y con el vapor pues se cocina más rápido ya sabéis que cuando le ponemos una tapadera a cualquier cacharro con el que estemos guisando pues lo que estemos guisando dentro se va a cocinar mucho más rápido que si por el contrario lo dejamos destapado bueno habéis visto le vamos a dar un toquecito a la vuertecita y al langostino eso es dar un toquecito al plato le estamos dando un toquecito al plato y ahora pues lo que teníamos que hacer es ir esperando aquí un poquito y ya está habéis visto que yo para coger el langostino y evitar quemarme lo cojo de la colita yo le reconozco que las manos las tengo casi encalladas porque la cocina pues es lo que tiene es un trabajo muy manual y las manos se endurecen no les queda otra transcurrido unos minutitos volvemos otra vez a nuestra magnífica receta vamos a ver que es lo que vamos que como como nos ha quedado como como está y veis ahí lo he dicho la guindilla se la voy a echar para que la veáis ¿ahí visto? le he hecho simplemente una una gallena y y ya está es una guindilla de toda la vida por lo menos aquí en en Córdoba bien pues ahora lo que tenemos que hacer es moverlo lo movemos así un poquito y y nada más querido amigo en principio lo único que tendríamos que hacer es eso moverlo así un poquitito para que vaya cumpliendo su su función y no sabéis cómo huele esto por dios qué cosa más buena bueno pues esto va viento en popa y a toda vela y ya estamos casi que prácticamente en el final de nuestra receta veis que se va haciendo juguito el caldito cada vez se va volviendo más más trabado y cada vez pues tiene esto mejor pinta mejor color ha visto que los langostinos efectivamente han cambiado de color han pasado del gris de crudo al rosita de cocinado y aquí tachán tachán está el plato tan magnífico que hemos cocinado aquí hoy en nuestra cocina la cocina de Lola Bravo para todos vosotros y también para mí porque yo cocino para vosotros es algo raro yo cocino para vosotros pero me lo como yo como ha quedado eso madre mía bueno pues nada ahora simplemente lo que nos resta es emplatar esta delicia y en primer lugar cogemos el trozo con unas pinzas habéis visto que las pinzas tienen palas con lo cual me voy a ayudar bastante para servirlos me va a resultar muy fácil y ahora por lo que tendría que dividir digámoslo así pues todos los ingredientes del plato los langostinos y todos los langostinos como son muy vistosos los langostinos llaman mucho la atención pues siempre se recomienda ponerlos en la parte en la parte más más alta del plato porque toda la vista va a ir ahí efectivamente a la parte más alta bueno habéis visto amigos esto esto ya no hay quien lo pare bien ahora a continuación simplemente ya lo que nos restaría es hacer lo mismo con la otra porción que nos quedaría ahí no sin antes por supuesto el juguito hay que repartirlo porque en el juguito está la magia de este plato todo el sabor y toda la magia de este plato está en el juguito ese no en el pescado ni en el langostino ni en el lagulás que va en el juguito va la cosita así que coger el pan y vámonos bueno pues aquí casi sin querer ya estamos llegando al fin de la receta de hoy espero que os haya gustado mucho desde aquí os mando muchos abrazos muchos saludos y más de mil somos mil doscientos y pico suscriptores os mando mil doscientos y pico besos y abrazos de momento tienen que ser virtuales y un día de estos espero que la semana que viene pueda ser pues os voy a dar una sorpresa y vamos a hacer algo especial para todos vosotros en fin amigos pues habéis visto simplemente vamos a a echarle ese juguito tan bueno al plato a ver que es lo que va quedando y ya estaría la olla se ha quedado temblando es así que está todo en los platos y creo que es hora de comer habéis visto lo que me voy a comer mmm que delicia fijaros bien abajo el pescado encima la gula y encima de la gula los langostinos que llaman mucho la atención y realzan la estética del plato amigos os quiero hasta la próxima receta y y y y y y y y y